... Buenas tardes, bienvenidos a Cámara del Crimen en este fin de semana extra largo. Algunos habrán tomado vacaciones, otros estarán aquí en la capital y otros quizás en el lugar donde están descansando nos están acompañando. Vamos a tener un programa muy particular, donde vamos a hablar de la justicia. Vamos a hablar de la justicia. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Vamos a hablar de la justicia. Sergio Farella, gracias por acompañarnos otra vez, nuestro compañero del noticiero y también lo vamos a saludar a nuestro amigo y talentoso Miguel Paradiso, que con su mano mágica va a dejar una pintura de la historia más importante de Cámara del Crimen del día de hoy. Un Cámara del Crimen que va a tener una característica, como les decía, vamos a hablar cuando la justicia hace esto. Se lava las manos y lo deja a usted sin ningún tipo de respuesta. ¿Tienen derecho a hacer esto? Me parece que no. Hoy vamos a hablar de esto. Y va a ser el primer tema Melina Romero. Yo tengo la necesidad de encontrar el cadáver de mi hija. Cuando escuché en la tele, encontraron un cuerpo en el Siamse. Ya me di cuenta que era ella. Estoy sentado yo en el vaquillo de los acusados, pero me quedo con total tranquilidad que sé que todo esto va a pasar. El asesinado a mi hija, quiero saber llegar hasta el fondo de todo esto. Pero los culpables saben con la pena máxima, como corresponde. Hace unos días hablábamos cuando los chicos salen de noche. Lo que les pasa a los papás. Aquel 24 de agosto del 2014, Melina Romero, que vivía ahí en la zona de Ciudad Jardín, se fue a un boliche que está en San Martín, al boliche Chancanab, en la avenida Perón al 3347, a celebrar los 17 años. Iba a empezar a vivir la vida, ¿no? 17 años. Hay una cámara de seguridad que la muestra a las 6.48 de la mañana caminando por la puerta del boliche. A partir de ahí el misterio. Ella desaparece. Pasó mucho tiempo. Se hicieron marchas. Una mamá y una familia preocupados por encontrar justicia. La policía que hizo un trabajo... La justicia que empezó bastante mal. Y el 23 de septiembre, casi un mes después, en las orillas del Arroyo Morón, cerca del predio del Seance, en José Lón Suárez, montaron un operativo impresionante. ¿Para la televisión? Sí. Yo fui testigo. Y hoy, este caso puede quedarse sin respuestas. Eso por lo menos es lo que le explicaron a la mamá. Por eso tenemos este rompecabezas. ¿Y en qué quedamos, Sergio? Bueno, un borrón de cabezas que le falta una de las piezas. Lo que yo me preguntaba, te escuchaba, y digo, nos estuvieron vendiendo una historia que era falsa durante tanto tiempo, incluso generando ilusiones en la familia de que se había dado con los culpables, o hay otro tipo de intereses que no conocemos y con lo cual ahora a la familia de Melina Romero le están diciendo a foja cero, no tenemos nada. Aprovecho, Sergio, tu experiencia en tribunales. Ayudame con esto. ¿Qué falló en esto para que esta pieza esté vacía, esté en blanco? Bueno, se puede hablar, creo, de varias cosas, Nacho. Inoperancia judicial, por lo menos. Como única prueba, vos cuando avanzás en una investigación, te podés basar, claro, en un elemento de prueba importante, pero sabés que tenés que ir buscando otras pruebas porque se te debilita una, y lo que hablábamos fuera del aire, el castillo de Naipes se te derrumba. Eso por un lado. Y por el otro lado es no tener en cuenta a las víctimas. Creo que es un poco el no tener en cuenta a las víctimas. Además, lamentablemente, el sistema judicial, algunas veces, las víctimas lo ven como algo lejano, como algo inaccesible. Bueno, creo que en esta investigación quedó demostrado. Le vamos a contar lo que pasó la semana pasada y el último elemento que se sumó ayer al mediodía. Porque el caso de Melina Romero, la semana pasada era una cosa y esta semana, Dios quiera que empiece a ser otra. ¿Qué pasó la semana pasada? La fiscal Fernanda Avellone, de la UFI número 5 de San Martín, dijo de un momento para otro, a dos años y pico de la investigación, miren, no los puedo llevar a juicio a todos los acusados. Los tengo que... me declaro que no, no tengo pruebas. Entonces no los puedo llevar a juicio. No les estoy mintiendo, ¿eh? Miren, aquí tienen el escrito de la fiscal. A dos años y medio, la fiscal no tiene nada. La fiscal no tiene nada. A la mamá de Melina le fueron a tocar la puerta de la casa y decirle que a dos años y medio no tienen nada. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos en la nada? ¿Dejamos que la impunidad avance? ¿Hubo una chica que se violó sola? ¿La mataron sola? ¿Hizo todo sola? ¿Y se tiró a un arroyo sola? ¿Hizo todo sola? Lo que les decía Sergio es siempre la imagen que usamos con Ricardo acá en Cámara del Crimen. Le hablábamos siempre de un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque ese castillo de naipes, de una muy mala investigación, estaba basada sobre el testimonio de una chica, de Melody, que en ese momento era menor y que ahora es mayor. Una chica que tenía problemas familiares, tenía problemas con las drogas, había sido mamá adolescente, vive en una situación de vulnerabilidad absoluta en Pablo Podestá. Es decir, una chica que tenía problemas. Pero eso no significa que mienta. No significa que mienta. Yo he leído 70 veces el testimonio de Melody y les digo que le creo. Le creo porque no puedo entender que una persona dé tanto nivel de detalles y esté mintiendo. La declaración de Melody es fuerte, Sergio. Sí, sí, sí. Justamente estábamos hablando de eso. Ahora, ¿qué fue lo que cambió para la fiscal que dos años y medio atrás sí era creíble el testimonio de Melody, con lo cual permitió detener en principio tres personas, después se fueron sumando, después algunos salieron en libertad, y dos años y medio después dice, bueno, la verdad no es creíble. No se puede fundamentar las detenciones porque nos vayamos en un testimonio aparentemente falso. Mirá, a la gente esto le pega en el hígado. No hay otra palabra. Te pega en el hígado. Una cosa como esta. La fiscal María Fernanda Villone sabe que el 14 de septiembre del 2015 la causa se elevó a juicio. Lo hizo el juez Mariano Porto, que es el juez de garantía número 3 de San Martín. Y el 23 de agosto del 2016, 26 de agosto del 2016, el año pasado, ella dice que la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil le envía a ella una pericia que hizo la trabajadora social María Luz Bruno y la perito médica psiquiátrica, la doctora Patricia Sarrans, que dicen que Melody, la testigo clave y como muy bien dijo Sergio, la que sostenía este castillo de Naipes, tenía trastornos de dependencia de sustancias, es decir, tenía problemas con las drogas, tenía trastorno de personalidad limítrofe con rasgos antisociales y características de personalidad influenciable. Bueno, sí, obviamente es para preocupación, pero lo que venimos hablando, dos años y medio atrás, ¿no se tuvo en cuenta la problemática que atravesaba esta chica? ¿Qué fue lo que cambió para que ahora la fiscal diga, no, esto no nos podemos basar en el testimonio de esta joven? Bueno, foja cero. Foja cero. Y lo que dice la fiscal, Sergio, ya se sabía en la instrucción que era una chica que tenía algunos problemas. En la foja 1200 del expediente hay otra pericia que es esta de otra médica que le hizo una pericia psicológica a Melody y que marcó estos rasgos, lo que no significa que esté mintiendo. ¿Qué dice ahora la fiscal? No tengo pilar probatorio, es decir, no tengo pruebas, no hay otro testigo presencial, a esta altura no se puede recolectar nueva prueba, puede incurrirle a testigo en una autoincriminación, tengo la imposibilidad de acreditar la autoría de los acusados, es decir, no puedo hacer nada. Es decir, si nos basamos en que todo homicidio sin testigo presencial no hay investigación, bueno, más de la mitad o te diría el 80% de los homicidios que hay en nuestro país quedarían impunes. Bueno, ese es un dato fundamental, es decir, es muy posible que pueda pasar esto, no encontrar un presencial. Ahora, este es el testimonio de Melody, este es el testimonio de Melody. Melody, la testigo clave, dice, se los resumo, salimos del boliche chancanat con un grupo de amigos que algunos conocíamos y otros no, nos fuimos a una casa de Pablo Podestá, hubo una especie de fiesta de sexo, drogas y alcohol, nos obligaron a tener sexo, Melina no quería, la golpearon entre tres o cuatro personas, había un adulto que era un pai y un banda, ella quedó desvanecida, la colocaron en una bolsa, todavía respiraba, sacaron el cuerpo del lugar, lo colocaron en el asiento del acompañante de un auto grande, como un Falcon, fuimos hacia el arroyo Morón, cerca de la Seance, dejaron la bolsa en la orilla, se dieron cuenta que como no estaba dentro del río, volvieron y lo llevaron más adentro para meterlo en ese lugar putrefacto, nauseabundo y para borrar todas las pruebas posibles, y luego me dejaron a mí en mi casa y me dijeron que ellos seguían de gira. Esta chica describe todo, describe el lugar donde estuvo, describe el auto, describe los protagonistas de la historia, describe cómo ella y Melina se dieron cuenta que estaban encerradas, que las iban a violar, que las iban a golpear, y hasta apareció un adulto, que ella dice que era un hombre parecido al pai César, con un revólver en la cintura y que le dijo, ustedes de acá no se van, y que hasta había un menor. ¿Quiénes fueron los acusados? Ahora sobreseídos, como les decía Sergio, no hay pruebas. Elías Fernández, 21 años en su momento, le decían en Narigón, el pai Umbanda César Sánchez, de 46 años, y un menor conocido como Toto. Fueron sobreseídos, la justicia dice que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver. ¿Quién va a ir a juicio luego de la audiencia que se hizo hacer en San Martín? Joel Fernández, Chavito. Homicidio doblemente calificado por femicidio y por premeditación, violación seguida de muerte, privación de la libertad agravada, todo esto, Sergio, delito de prisión perpetua. Sí, sí, si hay condena, estamos hablando de una prisión perpetua asegurada. El tema es... Probarlo. Probarlo. Y el tema es, si en instrucción estamos diciendo que la prueba es débil o que no existe, y en un juicio oral y público donde incluso se valora con más rigurosidad, bueno, está muy complicado. Mirá, hay un dato, Sergio, que me parece fundamental y que tiene que ver con esta pieza que nos está faltando. ¿Cómo completamos esta pieza del rompecabezas? Muchos me dirán, esa pieza la tendría que haber completado la fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal, aunque muchos no lo sepan, es el representante del ciudadano. El fiscal tiene la obligación de investigar. El fiscal te tiene que defender como ciudadano. El fiscal es un representante del Estado al cual nosotros le pagamos, porque mucha gente cree que tiene que contratar un abogado privado o tiene que pelear con un abogado privado para que lo defiendan. No, el código es bien claro. Si usted confía en el fiscal, el fiscal lo va a defender a usted como víctima. En última instancia, si usted quiere contratar un abogado privado, contrátelo, pero el fiscal lo tiene que defender. Esta pieza la tendría que haber completado la fiscal y no lo hizo. ¿Por qué se va a ir a juicio ahora? Porque hay una mamá que tiene lo que hay que tener, que contrató, gracias a Dios, a un abogado. Gracias a Dios que esa mamá contrató un abogado. Ese abogado se presentó ayer en San Martín al mediodía, es el doctor Marcelo Biondi. No pudo pedir o apelar el caso de Elías Fernández y del padre César. ¿Por qué? Porque no había pruebas. Pero sí lo agarró a Chavito. ¿Por qué? Porque Chavito se autoincriminó frente a la policía y frente a un testigo civil, aunque eso no tiene valoración judicial. ¿No, Sergio? Sí, sí, si no lo decís ante un juez, se te cae la prueba. Tiene que ser declarado ante un juez, claro. Ese chico tuvo dos declaraciones y medias, una un poco más formal y otra informal. La primera es la autoincriminación frente a la policía donde él les cuenta una secuencia parecida a la de Melody y hasta da una precisión de 200 metros de donde habían dejado el cuerpo en el Arroyo Morón y después tiene una declaración frente al fiscal con un abogado oficial donde él cuenta toda la historia pero él se saca del escenario. Exacto, se trata de decir bueno, yo lo sé pero yo no participé. Dice, a mí me lo contó otra persona y da muchos detalles. ¿Cuál es el problema de Chavito Fernández? Que Melody aquí en su declaración dice Joel Fernández se drogaba ofrecía drogas por sexo y estaba obsesionado con Melina. Siempre repetía frente a los amigos que la quería drogar y quería hacer una fiesta con Melina. Es decir, evidentemente le gustaba. había una premeditación. El abogado y la mamá sabiendo ese elemento quieren tomar eso ponerlo acá y que se discuta en juicio. No estamos diciendo con Sergio que Joel Fernández es culpable sino que estamos diciendo que en el juicio se discuta esto para completar esto. ahora la justicia que dice porque ahí está el problema ¿no? Vamos a juicio o no vamos a juicio se discute en otra instancia. La justicia dice que en juicio se va a discutir todo. Ahora yo te pongo en el precipicio Sergio este chico va a juicio y ahí estamos mirando a Ana María y a Gustavo el hermano de Melina y la mamá. Yo te pongo en el precipicio como le va a pasar a Joel Fernández. ¿Qué pasa? ¿Te caes solo o te llevas al resto? No, no me llevo al resto salvo que la tenga asegurada pero si no la pregunta que yo siempre me hice en esta historia ¿habrá alguien más pesado de fondo detrás de todo esto? Y ahí se complica ¿no? Porque ya si hay otro tipo de interés que desconocemos y viste las investigaciones se embarran hay intereses cruzados por parte también de la justicia y ahí ya se complica se complica y mucho Y además te digo algo que en esta historia no es inocente a Melina la tiraron en una bolsa a uno de los arroyos más contaminados de la Argentina me arriesgaría a decir Ahí mirá Nacho justamente vemos las últimas imágenes de Melina con vida Caminando como una chica de su edad saliendo del boliche Chancanac ahí la vemos con otro chico que estaba en la puerta del boliche y después aparece un mes después en el arroyo Morón donde lógicamente los que tiran un cuerpo en una bolsa dentro de un arroyo absolutamente contaminado no lo hacen de manera inocente lo hacen sabiendo perfectamente lo que va a pasar ahí estamos viendo una chica que vive su vida está disfrutando del día de su cumpleaños con un chico que seguramente le gustaba esa chica 30 días después aparece en ese lugar ¿quién tenía derecho a hacerle esto a Melina Romero? nadie y el hecho de haber depositado el cuerpo en un arroyo hizo que la autopsia y los estudios complementarios pudieran decir solamente que ella había muerto por sofocamiento con una data de muerte de entre 20 y 25 días antes del lugar del momento en que la encontraron que había sufrido un infarto fulminante por el estrés pero que no se podía determinar más cosas se podía determinar si a Melina la habían alcoholizado se podía determinar si a Melina le habían dado drogas se podía determinar como dice Melo de la testigo clave que a Melina la golpearon cuatro hombres de manera cobarde no ¿por qué? porque el cuerpo estaba en el arroyo ¿se va a saber la verdad? ¿se irá a poder? y la verdad el panorama te digo bastante oscuro también lo que muestra este caso Nacho es ¿hay dos justicias? eso digo hay justicia para ricos hay justicia para pobres es algo que ya ha sabido lamentablemente cada vez nos encontramos con más casos que no hacen otra cosa que ratificar esto la doble vara que tiene la justicia para los que más tienen y para los que menos tienen lo que dice Sergio es una verdad que todos la sabemos y que duele y te entra en el cuerpo de una manera que te perfora saber que la justicia no es justicia para todos depende quién sos depende dónde vivís depende qué tenés en el bolsillo te defienden de una u otra manera si no te van a tocar la puerta como le pasó a la mamá de Melina dos años y medio después a decirte no señora no tenemos nada yo hace una semana fui a la casa de Ana María Ana María estaba sola sentada en una silla en la puerta de su casa con un dolor de espalda terrible tiene problemas para caminar pero estoy seguro que Ana María todos esos problemas que tiene hoy son de la tristeza y de la amargura que ha tenido durante todos estos años ¿saben cómo vi a Ana María? sola sola absolutamente sola sentada con un calor insoportable en la puerta de su casa pero más insoportable es saber que a dos años y medio van y te dicen no mire esto no quedó en la nada ¿saben lo que hicimos con los compañeros aquí de producción con Sergio? estuvimos toda la semana mirando esto revisando los expedientes leyendo la causa yo volví a mirar los videos de aquellos días ¿y saben lo que me doy cuenta? que acá les encanta el circo les encanta el circo que hayan amiento acá que hayan amiento allá que el pai que el menor que el mayor que montamos un operativo que viene en helicóptero que viene en anfibio que sacamos el cuerpo del arroyo que armamos todo ¿cuándo? cuando la cosa está caliente pero cuando se enfría Ana María queda sola sentada en la puerta de su casa el 13 de marzo va a haber una nueva audiencia en San Martín donde el abogado de Joel Fernández el que va a juicio seguramente va a pedir algunas nulidades porque lo habilitan los supuestos del artículo 341 del código y hay algo más interesante en el juicio no va a haber fiscal porque la fiscal desistió desistió de la acusación en el juicio no va a haber fiscal va a faltar el representante que usted y yo tenemos el del Estado el que tiene que trabajar para usted el que se tiene que preocupar de defenderlo como ciudadano porque cuando matan un ciudadano cuando violan a un ciudadano cuando lastiman a un ciudadano están lastimando a ese ciudadano están lastimando a esa familia y están lastimando a la sociedad ¿por qué? porque ese ciudadano no vive en otro planeta ese ciudadano es parte de la sociedad cuando el ciudadano es golpeado cuando el ciudadano es asesinado cuando el ciudadano es violado cuando al ciudadano no se le respetan sus derechos se lastima al ciudadano y se lastima a la sociedad esto aunque a usted le parezca mentira lo explicamos en la universidad en el primer año de derecho porque la gente no sabe quiénes son los fiscales el fiscal es el que a usted lo tiene que defender la cicia de la fiscal va a estar vacía en el juicio pero va a ser un juicio muy interesante ¿saben por qué? porque va a ser un juicio por jurados el tribunal oral 5 de San Martín va a ser un juicio donde va a haber ciudadanos ¿quiénes son los ciudadanos? se hace una selección y se eligen 12 personas y 4 suplentes para que vayan se sienten participen del debate oral y a partir de ahí lleguen a un veredicto me encantaría decirles con Sergio aquí que los dos vamos a tomar la pieza del rompecabezas y la vamos a colocar acá pero lamentablemente con Sergio tenemos las manos vacías no podemos llenar el rompecabezas pero si podemos hacer algo por ustedes y por nosotros vamos a conversar con Ana María y con Gustavo y vamos a hablar de todo esto que tenemos acá Ana María Gustavo gracias por venir no a ustedes por apoyarnos tanto fue un castillo de naipes que sacaron el naipes y se cayó todo como dijo Sergio yo creo que si se habla mucho no decimos tribunales digamos que decimos el palacio de justicia de palacio puede ser pero de justicia no tiene nada es lo primero que quiero aclarar y después de dos años y medio no puedo alargarme así la bomba y dejarme sola yo creo que llegué hasta acá llegué por el excelente trabajo primero de mi abogado y segundo el apoyo de todos los medios porque tomó un estado público muy grande espero que esto no quede en la nada creo en el relato de Melody y me parece muy prematuro haber tomado la decisión que tomaron me parece que se necesitan más pruebas el auto donde se trasladó nunca apareció la supuesta arma que poseía con la que le apuntaban determinada persona tampoco apareció ninguna de las cámaras no funciona en ningún lado solamente la que acabamos de percibir que casualidad Ana María que no funcione ninguna cámara de San Martín uno de los municipios más grandes 3 de febrero que raro ni siquiera no hay iluminación o sea que aparte ese cuerpo no lo tiraron lo descartaron ahí y otra cosa que quiero destacar que a partir de que yo se la denuncia empezaron con la búsqueda entre 12 y 15 días después lo cual esto es una falla del palacio de la justicia porque la policía no puede operar siempre y cuando no manden antes la orden de búsqueda buscaron por todos lados y en el sector de donde estaba tirada mi hija en ese sector no llegaron la pregunta es ¿por qué no llegaron? la respuesta ya la tengo no querían que el cuerpo de mi hija se encontrara para que no se encontrara ningún ADN ni nada que se le parezca debido al estado avanzado de putrefacción o sea que hay una premeditación una planificación una privación ilegítima de la libertad donde se hicieron aberraciones es un homicidio y es un femicidio y pido que esto se termine que no derramen más sangre de nuestras pibas porque hubo antes y después de Melina y el palacio de justicia ¿qué hizo? tienen un hermoso palacio aire acondicionado en todos lados pero de justicia no tienen nada ¿qué le dijo Ana María la fiscal el juez después de de tantos años que no hay prueba para acusar a estos personajes? no el primer principal el juez nunca me entrevistó solamente lo conocí ayer en la audiencia y la fiscal hace una semana más o menos un poco más me citó para decirme esto de que el juicio no se iba a hacer porque faltaban pruebas suficientes y que en diciembre del 2016 se le habían hecho pericias psiquiátricas a la menor lo cual se determinó que debido a a que consume estupefaciente entre tantas cosas la psiquiatra dijo que estuvo mintiendo todo el tiempo dos años y medio mintiendo dos años y medio mintiendo la verdad que no cierra y no cabe en ninguna persona normal esta chica también tenía problemas de consumo se sabía Nacho si no me equivoco desde el vamos desde el vamos porque dos años y medio atrás lo tomaron como elemento de prueba empezaron a detener avanzaron y casi llegamos a tres años y ahora no vale hay muchas cosas que coinciden puede variar en algunas cosas puede cambiar el relato yo te digo que el piso es marrón y vengo dentro de dos semanas y te digo no el piso es blanco pero hay cosas que son puntuales si la determinan lugar lo que pasó lo que a mi hija le hicieron donde la fueron a tirar igual que Chavito son datos muy precisos miren yo no voy a leer la parte más más fuerte de la de la declaración de Melody por respeto a Ana María y a Gustavo no no lee porque ya más de lo que me viene pasando o escuchando no creo pero voy a leer algo que a mi no tengo problemas a mi me da la pauta Ana María que la nena no miente ella dice puedo ver una reja blanca oxidada un pasillo largo con una puerta corrediza hay una cortina que se ven todos los santos hay perros árboles de un lado del templo que divide hacia el otro hay una pieza que no tiene puerta hay una radio una televisión vieja había dos colchones finitos uno encima de otro había una cama marinera y los colchones estaban en la cama de abajo una vez adentro del lugar Melina se queda ahí y se sienta en la cama afuera y yo le digo ¿por qué ya no nos vamos? César y Toto nos dicen vos no te podés ir tenés que quedarte acá sigue relatando y dice en un momento César el hombre adulto se interpone en la puerta tapándola y no nos deja salir procedió a mostrar un arma que tenía en la cintura Melina se cuelga de mí para irnos recordando que me decía nos van a violar y yo le dije ¿ahora cómo salimos de acá? le empezaron a dar piñas y patadas entre Toto y Elías Joel le pegaba también el narigón se saca la remera para limpiar la cara de Melina que ya tenía sangre en un momento Melina estaba agonizando la colocaron en forma fetal ataron las manos y los pies por separado con bolsas de nylon y le colocaron una bolsa en la cabeza como a los 15 minutos el adulto César se levantó la llevó hasta un auto azul en el que habían llegado Toto abrió la puerta del acompañante y esperó que César metiera la bolsa del lado del acompañante en el piso yo quise salir corriendo y Joel me agarró salimos hacia Hurlingan pasamos un puente ahí tiraron la bolsa con Melina la bolsa rodó hasta llegar a la orilla yo la miraba desde el puente corrí hacia el lugar donde la habían tirado en ese momento ellos me abandonaban se subían todos delante venía Toto y Elías atrás venía Joel que lo ayudaba César a subir ¿qué te dijeron? me dijeron bueno vamos 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 que te llevamos a tu casa y después nosotros seguimos de gira aclaro que di un poco más de detalles porque me lo permite Ana María pero esta es la declaración de la testigo Melody lo hablamos con Sergio yo le puedo garantizar que esta chica no está mintiendo les puedo garantizar que esta chica no está mintiendo no se puede tener este nivel de detalle seguramente tiene algún problema psicológico familiar de drogas etcétera pero esta chica no miente acá hay mucho detalle acá hay mucho detalle Ana María ¿ustedes pudieron conversar en algún momento con Melody? no no se me permitió por determinadas situaciones primero que es la única testigo que teníamos la misma custodia que tenía en la puerta tampoco y yo la verdad tuve un poco de miedo quizás hay una mala interpretación que la piba piense de que la voy a apurar yo que sé miedo por parte de ella hizo usted y que le pase algo a ella realmente la única testigo que teníamos y mi abogado me había informado en su momento de que se había decidido a declarar porque también ella la habían amenazado de muerte la amenazaron si si eso me contó el doctor Biondi en su momento entonces menos tuve más miedo por protección a ella no por protección hacia mí o hacia algún miembro de mi familia ¿qué relación tenía Melody con Melina? eran amigas eran amigas yo la conocí estuvo tomando mate en mi casa con la nena y todo así como también Chavito también estuvo tomando mate en mi casa siempre me gustó conocer los amigos de mi hija o de mis hijos o bien sus noviecitos o sus filitos comúnmente le decimos sea la situación cual fuera nadie tuvo derecho a hacerle a mi hija lo que le hicieron y haberle quitado la vida y no es como largaron muchos por internet y verbalmente y personalmente cuando estuvieron comentando de que a mi hija lo que le pasó le pasó por zorra no y si hubiera sido zorra yo pienso que tampoco tenía ningún derecho a hacerle esto ahí está todo en fila privación legítima de libertad primero secuestro privación legítima de libertad hubo aberraciones ensañamientos fue premeditado porque hay una premeditación muy grande del momento que primero no se rastrelló por ese lugar en lo que sí puede errar la chica está en la declaración porque yo estuve el día de ahí las fotos que sacaron tengo todas las fotos que las solicité a la fiscalía y hoy por hoy se está lavando las manos la fiscalía y no me quiere entregar ni las fotos de la autopsia ni el video de la autopsia si usted sabe Ana María que hay mucha gente que piensa que bueno Melina era muy chica y no tendría que haber salido al boliche ¿cómo lo manejaban ustedes en familia ese tema? que es tan delicado ¿no? es una decisión del padre que se habla con el chico sí, sí, no es un tema delicado pero yo le había prometido salir a partir de los 17 años que tuviese más libertad y lo que fue a festejarle el cumpleaños o sea a mí me llamaron también cuando pasó tuve esto gente de Chancanás Tamara fue la que organizó dentro de Chancanás que organizaba el evento por el cumpleaños de ella ¿usted sabía que iba a Chancanás? sí, yo sabía fue con mi autorización es más yo le dije no te vengas siempre le decía cualquier hora de la madrugada no, solamente por el hecho de ser mujer esperar que amanezca ¿y cuándo se empezó a preocupar de que...? yo empecé como a los dos días y pasados un poco porque al menos empecé a sospechar porque me decía o mandaba mensaje o me llamaba o hablaba o me quedo en la casa de una amiga o vine y me quedé en la casa de una amiga ¿entendés? eso teníamos comunicación era habitual por eso le hice casi los tres días acá lo que se cuestiona es que el momento en que yo hice la denuncia primero y principal San Martín I no me tomó la denuncia cuando yo fui pues supuestamente desapareció de los predios de Chancanás desaparece y ahí se pierde o sea que es un fantasma se evaporó Ana María ¿acá hay una mano negra? ¿o hay un peso pesado en el fondo y por eso están tapando todo? yo pienso de que sí ¿sí? sí porque no puede ser que han salido los otros quedaron ahora exonerados como quien dice de la causa ¿y usted qué piensa de esos que quedaron fuera de la causa sobreseguidos? hay un poder adquisitivo muy grande en el medio tengo dos cosas para pensar o es se está tapando una mano negra a alguien muy pesado atrás Gustavo ¿vos qué edad tenés? 18 sos chico algunas veces entre los chicos se cuentan cosas que no llegan a los grandes sí tu mamá contó que Chavito estuvo tomando mate en tu casa sí yo había llegado yo estaba trabajando de repartidor de diario y había llegado un día y estaban y bueno en plena búsqueda y hay justamente testimonios si no me equivoco Nacho que tenía una obsesión para con Melina sí vos pudiste enterarte de algo hablar algo antes o después de lo que le pasó a tu hermana mi hermana nunca era de contarme eso nunca se lo guardaba siempre para ella no queríamos que ni mi mamá ni tanto como los hermanos no querían contarnos nada siempre se defendía ella sola se arreglaba las cosas ella sola y con Melody o gente en común de Melody vos pudiste hablar con Melody nunca nunca o sea por parte mía nunca me cayó bien la piba nunca la mayor parte de los amigos de mis hermanos de mi hermana nunca me cayó bien más allá de que yo era desconfiado de todos ¿por algo en particular? por algo en particular más allá porque yo me dijo ya por lo que dicen y yo siempre le decía a ella como se le decía a mi hermana ¿tiene que ver con el grupo de amigos o de gente que se juntaba o por un tema de consumo de drogas? más por las dos cosas por las dos cosas más que nada por las dos cosas pero uno es dueño de su vida con su vida hace lo que quiere más que nada no me meto ni a criticarlos ni a nada pero cuando empezó la búsqueda de mi hermana he ido hasta la casa de ella he ido hasta la casa de otros amigos en Villavoz a la Melody nunca la pude enganchar para ver si estaba con ella cuando a los 15 días que se empezaron a mover que nos enteramos que Melody era la testigo que Chavito estaba que Toto estaba también en mi casa es como siempre le digo a ella y se lo llevo diciendo siempre y a mis hermanos también al día anterior estaba en ellos en mi casa tomando mate pidieron panfleto para pegar en todas las cuadras en los kioscos para ayudarnos más que nada es decir los mismos acusados participaron claro este al otro día nos enteramos por los medios que Toto y el Chavito habían caído detenido por el tema del homicidio de mi hermana y yo siempre me pregunto si fuese el día anterior que nosotros prendemos una tele y ellos estaban en mi casa como terminaban todo sabiendo que por ejemplo acá no hay justicia no hay justicia sabe Ana María estoy pensando dos cosas estoy pensando dos cosas ¿con qué cara la miró a usted la fiscal Fernanda Avellone de San Martín? ¿por qué hay que pararse frente a una mamá dos años y medio después mirarla a la cara mirarla a los ojos y decirle mire señora no tengo pruebas esto queda en nada? Máscara puso con lo que yo le dije en la cara directamente que ellos necesitan la decisión moral no me hable de moralidad le dije la decisión que tomaron me dijo a mis superiores usted y sus superiores me calzan repulsión porque después de dos años y medio no me pueden tirar semejante bomba ¿y usted me cita para esto? no no tiene ni pina y cabeza y hasta que le dijo esto la fiscal ¿usted creía en lo que había investigado de la justicia de los culpables de la responsabilidad que tenían? sí sí creía creía tranquilamente por todos los relatos de Melody porque difieren algunas pequeñas cosas pero tenés que tener una memoria super para acordarte de todo eso y yo creo que si ha estado consumida o fumada como como decimos hoy en día no perdió la conciencia tan abruptamente como están diciendo que las pericias psiquiátricas no, a ver primero el principal para hacer pericias psiquiátricas de una persona y determinar que sus parámetros no son normales tiene que ir acompañado primero trabajan junto la psicóloga con un psiquiatra y para determinar el psiquiatra si los parámetros de una persona son normales o no se necesita un promedio de más de 10 secciones y no creo que esta piba acá hay un abandono hacia la piba totalmente y hasta me atrevería a decir que también del Estado porque creo que la justicia también es un poquito de responsabilidad del Estado ella fue testigo principal de un homicidio y tenían que haberla protegido y haberla cuidado de otra manera no tuvo contención las únicas chicas que se acercaron a dar una mano fueron el grupo de las chicas del movimiento Evita así de la misma forma que me dieron una mano a mí pero acá el problema no era yo yo necesitaba contención pero tenía de mis conocidos de mis amigos esta piba es como que quedó sola abandonada en el mundo y hago la última pregunta Ana María yo el otro día le soy sincero me quedé totalmente impactado y me fui de su casa y mientras viajaba en el taxi pensaba ¿cómo hace esta mujer? yo la veía sentada en su casa que tiene como un pequeño jardín sentada en una silla con su bastón porque le duele mucho el espalde tiene problemas en la columna digo ¿cómo hace esta mujer para seguir adelante? ¿cómo hace esta mujer para saber que los que la tenían que ayudar la ayudaron? ¿cómo hace esta mujer para tener esa cadenita que tenía usted el otro día? con una frase ¿qué dice esa frase? ¿la tiene colocada? sí, sí la tengo acá se hizo una misa donde dice madre creo que dice madre no me abandones una cosa así es la hicieron la plaza escalada se hizo una misa y el cura que dio la misa nos dio la medallita bendecida por todos para que no pierda la esperanza yo creo que lo que mantiene viva es la sed de poder hacer justicia por ella me llama la atención la frase no me dejes madre mía es como si se lo estuviera diciendo Melina es una cosa así y no la voy a dejar y es un juramento que tengo hecho no solamente conmigo sino que juré en el nicho de mi hija de que no voy a parar hasta haber hecho justicia caiga quien caiga le moleste a quien le moleste pongan la plata que pongan porque no me interesa no puede ser que no tiene derecho a tener justicia el que no tiene plata el que tiene un poder adquisitivo va se saca la billetera o un chequecito al portador y se soluciona el problema se tapa todo en este país no siguen matando un montón de pibas antes y después de Melina y tengo mucha indignación ¿por qué? porque en cada piba hay un poco de Melina y en Melina hay un poco de cada piba también son mis pibas y están derramando sangre a dos manos de pibas inocentes ¿qué les pasa? se volvieron chiflados los hombres pequeño mediano y grande de todas las edades se están volviéndolo como decimos no es una posesión si no es de no sos mía no va a ser de nadie ¿hasta dónde vamos a seguir así? y el palacio de justicia ¿qué está haciendo? de palacio tendrá todo pero de justicia nada las oficinitas con aire acondicionado no me morí de calor en ningún momento a ver pero yo quiero justicia y hasta ese día hasta el día en que me reúna con mi hija no voy a parar es una promesa que la hice muchas veces y la vuelvo a hacer en cámaras también la hice en el nicho gracias Ana María no a ustedes por no haberme dejado nunca sola y no la vamos a dejar sola Ana María no la vamos a dejar sola ¿saben por qué? porque a nosotros como muchos de ustedes que nos están mirando nos gusta dormir tranquilos mi papá siempre me decía algo vos te podés equivocar podés pedir disculpas podés pagar un costo alto por defender una convicción por defender un valor y pagalo al costo pagalo pagalo si lo tenés que pagar pagalo pero nunca te ensucie las manos ¿por qué? porque a la noche te tenés que acostar y tenés que apoyar la cabeza en la almohada y la almohada te habla y la noche se hace larga a Ana María y a Gustavo se les está haciendo larga la vida porque no tienen justicia pero les puedo asegurar que la noche es interminable o tendría que serlo por lo menos para aquellos que cuando se acuestan y apoyan la cabeza en la almohada saben que hicieron las cosas mal y cuando miran al costado sabe que están acompañados de una pareja muy fea que es la injusticia este es el homenaje y el clip que nosotros hacemos por Melina porque Melina podría haber sido tu hija tu nieta tu hermana tu sobrina tu amiga le pasó a Melina mañana le puede pasar a uno de los tuyos a uno de los tuyos Gracias por ver el video. 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 porque en Portugal, como decía Sergio, detienen de la manera más insólita. Si vamos a la bibliografía de la historia de los grandes criminales, desde Al Capone o el ejemplo que ustedes quieran, los grandes delincuentes de la historia caen de la manera más insólita. Y aquí la regla se respetó a rajatabla. Rodolfo José Lorman, el ruso Lorman, y José Horacio Maidana, su cómplice, cayeron hace poquito, el 3 de febrero. Ahí está la pintura de Lorman que está haciendo con su mano maestra Miguel Paradiso. Los buscaba a Interpol Alemania, Interpol Brasil, la policía de Portugal, y cayeron de la manera más insólita. ¿Por qué? Porque el viernes 3 de febrero los detienen por un robo con abuso de armas, Sergio, en la zona de Ciudad de Aveiro, ahí cerca de Lisboa, la capital de Portugal. Cuando los detienen, pasa algo raro. Sí, lo habíamos contado, es increíble. Es como si me decían, a mí, a Sergio, bueno, yo no podría decir que soy un alemán, estaría claro, ¿no? Pero Sergio tranquilamente podría decir... Puedo pasar por un... Claro. Bueno, en este caso, uno de ellos, Sergio podría ser lo que dijo Maidana, uno se hacía pasar por búlgaro, Sergio podría ser el búlgaro. Uno decía que se llamaba Nicola Georgiev Petrov, y el otro sería el guatemalteco, que podría ser yo, José Luis Guevara Martínez. Los detienen así. Los llevan a los dos a la policía, los detienen y empiezan a cruzar datos. Pero, ¿qué pasaba acá? Había fotografías, había huellas dactilares, pero aparece el tema de una recompensa de 100 mil dólares que venía desde la Argentina. De, el ruso Lorman, como muy bien lo explicó Sergio recién, que lo estaban buscando como el hombre más buscado del país. El delincuente número uno. Salta que el otro, Maidana, usaba otro nombre falso también, Jorge Miguel Tabárez da Costa. Y que a través de Western Union, un correo privado, le mandaba dinero a su hermana que vive aquí en la Argentina, María Itatí Maidana. Interpol Portugal había detectado ese dato, Sergio. Exacto. Y a partir de ahí, dicen, bueno, ¿quiénes son estos tipos? Crucemos información. Cuando cruzan la información, salta que habían empezado la historia siendo cuatreros. Robaban ganado en Entre Ríos. Luego robaban comercio. Luego robaban bancos. Luego robaban blindados. Y en el año 2000, empezaron con los secuestros extorsivos. Una banda muy pesada, ¿no, Nacho? Muy pesada. Y siempre se dijo, Sergio, vos lo sabés muy bien porque estás ahí en Comodoro Pi, se decía que era una banda transnacional. Porque empezaban a aparecer como huellas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos. Y en el secuestro de Christian Scheder, que es el chico que terminan asesinando en la provincia de Corrientes, el 21 de septiembre del 2003, donde el cuerpo nunca apareció y se pagó un rescate de 277 mil dólares. Había comunicaciones desde toda la región. Y a partir de ahí, estos secuestradores extorsivos que tienen otros secuestros. En Villa de Lina, de Claudio Stefanich, con un pago de 27 mil dólares. Secuestros de unas empresarias gastronómicas en Paraguay. Se lo sospecha también de la hija del ex presidente de Paraguay, Cecilia Cubas. Bueno. Sí, sí, varios hechos. Varios hechos. ¿Vos trajiste un protagonista, Sergio, acá? Sí. Ahora, yo me pregunto. Sí. El bruso Lorman lo están buscando, pero está utilizando una identidad. Sergio Farella. Sí. Me detienen a mí en un control vehicular, chequean identidad. ¿Qué te pasa en esa situación? Se encuentra el agente que te está deteniendo que dio con supuestamente, porque no lo conoce de cara, no lo tiene físicamente, pero sí está la identidad que por el sistema le salta, de que es uno de los criminales más buscados del país. Bueno, vamos a preguntárselo, ¿no? A Fernando Pitari. A Fernando. Que está acá en nuestro piso, nos vino a visitar. No es Lorman, ¿no? Nos podemos quedar tranquilos, ¿no? No, no es Lorman, ya está detenido y además, como es el antes y el después, ¿no? No se parece, Fernando, por lo menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Fernando. Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, por favor. Ni el parecido físico tenés, Fernando. No, ni el parecido físico, ni el prontuario, porque eso es lo más delicado, digamos, como ustedes bien explicaron. Lamentablemente, sí, pasó como dijo Sergio, no fue en un control vehicular, me detuvieron al intentar salir del país para ir de vacaciones, como cualquier familia. Así te enteraste. Así me enteré que había un problema con el documento, porque ese es el último documento que tengo. Acá yo traje todos mis documentos, como para que vean, este es el de los 10 años, este es el que me duplicaron, y después están todos los documentos que yo tuve durante toda mi vida, como para que se den cuenta lo ordenado que soy, porque además esta historia tiene una aclaración que no puede dejar pasarse de hacer. Yo mi documento no lo perdí, yo lo tenía guardado en mi casa. Les comento cómo fue, como cualquier familia fuimos a hacer, queríamos irnos de vacaciones a Uruguay, estábamos haciendo migraciones, cuando hago migraciones yo, el oficial de migraciones, con una preparación bastante poco, digamos, profesional, me dice, usted no puede salir del país. Y le digo, ¿por qué no puedo salir del país? Me dice, porque usted está en Paraguay. Mi respuesta fue simple, ¿cómo voy a estar en Paraguay si yo estoy acá? Bueno, a los dos minutos vino gente de Interpol, PSA, inmigraciones, y me llevaron para otro lado, y empezaron los dimes y diretes, ¿quién era yo? Me lo preguntaron 20 veces, ¿dónde trabajaba? ¿Quién era mi mamá, mi papá? Le decía, no me lo sigan preguntando porque no tengo otra mamá, otro papá, otro trabajo, soy esa persona. Bueno, argumentaban que toda mi documentación era falsa. Entre ellos, los malos tratos, porque evidentemente, como decían ustedes, ellos pensaban que tenían a Lorman. Sí, aparte siempre se comentó que Lorman se hacía cirugías y había cambiado el físico, la fisonomía. Que también fue mentira porque después vimos, está exactamente igual. O sea, deteriorado por la edad, nada más. Menos pelo, afeitado. Afeitado, no, no, ahora sigue con barba. Mirá, yo acá tengo los diarios, justamente... Mirá, Fernando, ahí te tenemos, mirá, no te pareces en nada. No, no, bueno, ah, no me veía, perdón. Acá están, acá pueden tener, acá tengo un diario del año 2010, acá está la foto de Lorman, con la misma cara que tiene ahora, pero más pelado. Veo que le hiciste un seguimiento bastante interesante, claro, porque... Claro, después del caso, imagínate que me tuve que poner... Sí, periodistas de este canal, justamente, como Liliana Caruso, que ahora no está en este canal, pero bueno, ella me ayudó mucho. Acá hay otra nota que había, en esta cayó el chofer de él, y acá hay una nota donde, bueno, otra nota. Y acá tienen las órdenes de las capturas internacionales, donde, si pueden ver, acá en el buscado, entre todos los nombres de Lorman, aparece claramente mi nombre y mi apellido. Ahora, con lo cual, eso era lo más inquietante, porque en ese momento que hace Migraciones, me dicen... Yo le digo al oficial de Migraciones, primero, déjeme ver, por favor, me muestra la pantalla, y como mi apellido es con doble T, y yo advierto que el apellido que estaba en la pantalla era con una tele, digo, no, hay un error de tipeo, porque mi apellido es con doble T, me dicen, no, pero este es su número de documento. A partir de ahí empezó un calvario. Me llevaron a una oficina, sacaron todos mis documentos, como les explicaba, y me decían que eran falsos. Después de eso, uno de los tantos que había en la oficina, porque eran varios, a todo esto me apuntaban con una ametralladora. ¿El aeropuerto de Saiza? No, no, fue acá en Aeroparque. Ah, en Aeroparque. En Aeroparque. Entonces, entre que hablaban y llamaban por teléfonos, uno dice, ¿usted tiene...? Dice, no, porque aparte este, dice, tiene una captura del año 91. Y suerte es que tengo buena memoria, porque ese pasaporte que está ahí, con esa cédula que está ahí arriba, yo la saqué en el año 92, porque yo en el 93 me iba a Estados Unidos. Y asimismo el pasaporte tiene una visa para Estados Unidos por 10 años. Yo le digo, no, mire, hay un error. A todo esto no me dejaban hablar, me gritaban, cada dos minutos me preguntaban siempre lo mismo. Claro, cuando ven que es realidad, que averiguan que yo tenía el... Bueno, la cédula yo la tenía encima, dice que es del año 92. Cuando averiguan por el tema del pasaporte, ahí se dan cuenta que es verdad, que yo tenía un pasaporte en el año 92, que en ese momento se sacaba en el departamento de policía, con lo cual no había lugar a error, que si yo tenía una captura internacional desde el año 91, me hubiesen detenido ahí. Bueno, Fernando, ¿te llevaron en cana? Te hago la pregunta así, bien clarita. ¿Te llevaron en cana, te golpearon, te interrogaron? Eso pasó en otros episodios. Te lo cuento ordenadamente. Sí, lamentablemente los episodios. ¿Cuántos fueron? Para saber... Y bueno, en Aeroparque, como en este país es un desastre, fue el primer día y después cuando volví, supuestamente me tenía que estar esperando, pongamos un ejemplo, Ignacio. Me dicen, va a estar Ignacio González Prieto, esperándonos. Resulta que Ignacio se descompuso, ese día no fue y estabas vos. Habíamos nada enterado absolutamente lo que pasaba. Entonces, bueno, volví a vivir el calvario del primer día. Después de eso, me habían dicho... Bueno, ahí me salté un paso. La gente de Interpol de Uruguay, apenas yo llegué a Uruguay, se me presentó en el hotel, y eran unos cuantos, a decirme que no podía salir de Uruguay sin la compañía de ellos, que me quedara tranquilo, que había un problema con el documento. O sea, que me quedara tranquilo. Frase que no encajaba en este problema, porque a mí no me explicaban cuál era el problema. Yo me enteré cinco días después, porque un abogado amigo de mi esposa, que es abogada, en el Chaco tipió mal el apellido con una sola T, y ahí saltó la orden de captura. ¿A qué te dedicas, Fernando? Yo trabajo en el Automóvil Club Argentino. ¿Y cómo hiciste con tu trabajo? Porque cada vez que querías hacer algo, no sé, sacar una tarjeta de débito, sacar un crédito, ir a hacer algún trámite, tenías un problema. No podía sacar nada. No podía sacar nada, no podía votar, no podía salir del país, no podía transitar libremente. Mirá, esto lo tengo acá apartado porque son 18 hojas, que si ustedes las ven y ven las firmas, vos, Sergio, que estás en tribunales, y vos, Ignacio, que estás en policiales, vas a conocer los nombres. Bueno, acá tenés un nombre bastante famoso de una certificación. ¿Quién lo firma? Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Bueno, Aníbal Fernández. Aparte, les quiero comentar algo. ¿Acá qué dice Aníbal Fernández? Si vos lo lees detenidamente, que yo no soy la persona cuya captura se ordena. Ahora, ¿qué pasa? Todo depende del Estado acá. La justicia es aparte. Es un capítulo que le vamos a dejar a la justicia aparte. Aníbal Fernández era el Ministro del Interior, jefe del Registro Nacional de las Personas, jefe de la Policía Federal Argentina, jefe de Interpol, y jefe de Migraciones. Aníbal Fernández dice una cosa, Migraciones me ayuda, diciéndome que no puedo salir del país, pero el Director Nacional de Migraciones, en el momento este, que hablamos de 14 años para atrás, no es que esto pasó hace 15 días. Yo hace 14 años que vivo este calvario, conjuntamente con mi familia. Recién prestaba mucha atención lo que vos decías antes. El Estado te desprotege, te lastima, y no te lastima a vos solamente, te lastima a vos, a tus padres, a tu esposa, a tus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Aníbal Fernández decía que yo no era la persona buscada. El Director Nacional del Registro Nacional de las Personas decía que ellos no se hacían cargo y que supuestamente no tenían ningún pedido de duplicado de DNI. Después decían que no sabían mi tema. Yo acá tengo un montón de documentación donde, por ejemplo, en algunos momentos me he dedicado a mandarle carta, porque, mira, acá la carta está, y yo te la quiero mostrar para que veas con la agilidad que yo me movía. Yo te veo con muchos papeles, y la idea que me hago es, no solamente cuando salís del país, voy a comer el fin de semana, salgo con el auto manejando, vas con todos estos papeles. No, no, no puedo manejar. No, no, ahora no, porque logré que me cambiaran el número de documentos, porque el problema fue el entretenimiento que hicieron de decirme, no, 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 el número de documentos no se puede cambiar, no existe. Pero para, Fernando, para que yo... Es increíble. A ver, Lorman ahora está preso, o está en Cana, como se dice en la calle. Sí, sí, está en Cana en Portugal, a Dios gracias. En Portugal y en algún momento lo van a extraditar a la Argentina. Ojalá que no, porque ahí viene mi miedo, porque ese es un capítulo aparte. Lorman tiene un prontuario de escapes de todas las cárceles de la República Argentina. A ver, yo te digo, a Lorman lo tienen ya metido preso. Identificado y metido preso. Identificado y metido preso. ¿Pero lo tuyo sigue igual? Lo mío se solucionó en parte, que me cambiaron el número de documentos. Y hablo en parte, ¿por qué? Porque yo me tuve que... O sea, ustedes ven todos los papeles que tengo. Estos diarios no son de ahora, son de hace 10, 12 años. Sí, 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 tranquilamente. Bueno, ¿cuál es el tema? Vos te tenés que poner como tu propio defensor. Porque el Estado, ¿qué hace? Ahora lo detiene a Lorman. Cuando lo traigan, ¿qué hacen? Inmediatamente, pobre Lorman. Le tienen que poner un defensor oficial. O sea, el Estado a mí no me puso nada. ¿Nadie te ayudó? No, no, no. Sí, me pusieron cosas. Piedras y rocas en el camino todo el tiempo. Porque te vuelvo a decir, mira, yo me enteré que me habían duplicado el documento, o sea, el 6 de marzo del año 2004, yo quise salir del país y tuve el problema. ¿2004? El 14 de marzo de ese año yo iba a volver de Uruguay. Como la gente de Uruguay está muy preparada que me dice, Fernando, no viaje un domingo a la noche, llega a su país, lo van a poner preso. Yo hablo a la empresa aérea, le hago cambiar el pasaje. Me lo cambiaron, volví al otro día. Volví el 15 de marzo. ¿Ahí qué hace? Me estaban esperando policías federales en el aeropuerto. Me dijeron, le vamos a mandar dos o tres policías para que lo busquen. Eran casi 20 policías. Me llevaron a delitos complejos, me dijeron para identificarlo, bueno, listo, me tomaban las huellas digitales, todo y yo dije, bueno, qué lindo, me voy a mi casa y se solucionó el problema. No, tiene que ser trasladado a Corrientes, porque lo tiene que... El juzgado federal. El juzgado federal de Corrientes, que en realidad fui a la fiscalía del doctor Resuagli. ¿Tuviste que ir a la fiscalía de Corrientes? No, no, no tuve que ir. Me llevó la policía federal argentina, previo, pase por la ventanilla de una empresa de transporte en retiro, me dijeron, bueno, es esta empresa, pagues el pasaje. Fernando, te hago una pregunta que no sé, no sé si... ¿En algún momento te hicieron un examen médico o alguien te tocó la cara a ver si estabas operado? No. ¿Nada? No, no, no. Es más, te voy a decir, cuando... Porque con lo que se decía de Lorman, tranquilamente te podrían haber desnudado, haber traído un médico... No, eso lo hicieron. Y empezaron a ver... El primer día. Eso lo hicieron el primer día en Aeroparque. Si estabas operado. No, 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 no se preocuparon. No, por eso no se preocuparon. Es más, cuando me hicieron una pericia psiquiátrica, el médico que hizo la pericia psiquiátrica tenía tanta mala voluntad, tanta mala voluntad del cuerpo médico forense, que realmente no sé a dónde, qué resultado va a arrojar esa prueba. Ahora, Fernando, es increíble. Yo para entender qué te causó en la vida cotidiana, mencionaste que problemas para salir y entrar del país. No, no, salir del país no podía. No podías. Problemas para sacar, no podía. Yo te hablo de los problemas... Los problemas cotidianos. Los problemas principales que tiene un ciudadano. ¿Qué haces? Artículo 14 de la Constitución. Circular. Circular. Llevar 20 papeles en los bolsillos. Todos estos, dobladitos en el bolsillo. Ahora, yo le decía a Aníbal Fernández y a sus dos asesoras, que una era excelente persona y lamentablemente falleció en el camino, y la otra, que no tenía nada de voluntad para atenderme, me seguía atendiendo. Le decía a Aníbal Fernández, pero ¿cómo alguien me va a dar bolilla con todos estos papeles si saben que mi número de documento tiene una orden de captura internacional? Tenías que andar con una mochila prácticamente. Es increíble. Sí. Vos lo dijiste. Con una mochila y sacás. Y adentro tenía una carpeta. Entonces, claro, porque no podías llevar papeles todos destruidos. Los tenía que llevar en buenas condiciones para que la gente, el que lo tuviera que leer. Ahora te cuento una cosa. Mirá lo que... Esta nota es una cosa que yo se las tengo que decir porque es muy importante. A Aníbal Fernández, en un momento, yo les estaba contando que dice que yo no tengo la culpa de esto, que no estoy involucrado. Entonces, él me manda una carta, que está firmada por él, vos lo viste. Sí, 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 está la firma ahí. Y me dice que me van a emitir un nuevo documento donde se va a incorporar la leyenda que me van a dar un DNI triplicado. Mirá, acá lo dice, triplicado. Triplicado. Yo le dije, no, perdón, ¿cómo triplicado? Yo tengo el original. No, no, yo tengo el documento original. Le dije, si a mí me van a dar un triplicado, quiere decir eso, que ustedes van a hacer lugar al duplicado que usa Lorman. Pero había un problema, Lorman no tenía un documento mío, tenía cinco. Él que había hecho, se había conseguido cinco documentos vírgenes, habían robado en el Chaco un registro de la propia automotor, un registro de la propia... Un registro nacional de las personas, perdón. Se llevaron sellos, se llevaron timbradoras, hizo cinco documentos. Tal es así que hay órdenes de captura mías, por ejemplo, hay algunas... Mirá, acá hay una. Orden de captura, mirá la fecha, uno del 5 del 08, Fernando Pitari, él dice el ruso Lorman, alias Fernando Pitari. Como Pablo Pitari, con una sola T. Entonces, retomando lo que no podía hacer, salir del país, no podía. Es decir, si tu mujer quería ir de vacaciones a tomar sol, no sé, a Brasil, olvidás. Y podría ir sola. Podría ir sola. ¿Cuántos hijos tenés? Una hija. ¿Tu hija pobrecita? Mi hija desde los cuatro años y medio hasta ahora, esto no es mentira, porque ahora tiene 18 años y medio, con lo cual, ahí está la cuenta exacta, que son 14 años, vivió todo un calvario, porque aparte tuvimos que vivir un montón de años con custodia policial. ¿Por qué? Porque esa es otra etapa que pasamos en este proceso. En el año 2006, yo estaba internado un domingo, y hacía unos días antes me habían... tenía amenazas constantes. Me amenazaban constantemente y eran bastante violentas. ¿Qué te decían? Bueno, que me iban a matar y puntualmente hacían foco en la nena. Pero la amenaza que había venido esa semana, antes del 23 de septiembre del año 2006, que era un domingo, fue que me iban a quemar. Yo entendía que me iban a quemar en la calle, pero bueno, yo ya estaba resignado, porque la verdad, casi no podía salir a la calle, porque vos no podés votar, no podés transitar libremente, no podés salir del país, no podés sacar un crédito, no podés tener tarjeta de crédito. ¿Y cómo hiciste con el trabajo? ¿Y con el trabajo? No, ahí no tuve problema, porque me conocían bien. Lo que pasa es que tengo... Es decir, te bancaron en el trabajo. No, no, me bancaron y me siguen bancando, porque en el Automóvil Club Argentino saben que yo estoy con una depresión bastante grande, estoy con problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas de encierro, problemas de no querer salir a la calle. Es decir, durante 14 años te modificó por comprar la vida a vos y a tu familia. Me cambió la vida de blanco a negro. A ver, Fernando, ¿quién te va a pagar todo esto? ¿Quién te paga esto? Mirá, nadie. Inclusive el otro día... ¿Hiciste un juicio al Estado? Sí, sí. Eso es lo que tienen que pagar, es un juicio civil. Es un juicio que transita por el Fuero Contencioso Administrativo Federal, porque es contra el Estado. Ahora vos mirá esto, los abogados del Registro Nacional de las Personas todo el tiempo se encargaron de decir, hasta dijeron que no sabían si yo, eso está escrito en el expediente, no sabían si yo le había facilitado el documento al delincuente para que hiciera una copia. Pero vos fijate una cosa... Son tan caraduras que van y discuten. Son tan caraduras que hacen eso. Pero además de eso, te digo, ¿qué le estaba contando antes? ¿Quién es el jefe del Registro Nacional de las Personas? Era Aníbal Fernández. Sí. Bueno, con lo cual vos te das cuenta de la desprolijidad que había. En este gobierno, lamentablemente, nadie se ha comunicado conmigo. Yo tenía esperanzas que la Ministra Bullrich, como Ministra de Seguridad, se comunique conmigo, no lo ha hecho. Que el Ministro de Justicia, porque acá... Ah, esto les quería mostrar. Fernando, disculpame algo para que la gente dimensione lo que te provocaba esto. Más allá de que cuando querías salir al país era todo un drama. No, no, no. No podías salir. No era un drama. Era marcación. Te paraban en un control vehicular o algún trámite. ¿Cuánto estabas en explicarle, no, yo no soy Lorman, el que están buscando? Y mirá, me costaba internaciones en unidad coronaria. Porque un día fui a hacer un trámite a un banco y era tétrico. Yo no le saqué fotos porque, bueno, en esa época, hace 14 años, en los bancos estaba alrededor de todas las cajas una pancartita que decía se busca a Rodolfo José Lorman o a Fernando Pablo Pítari. Cuando le doy a la cajera me dice, pero usted no está buscado. No, no, no soy yo. Y te juro que más o menos huí despavorido. Me produjo un pico de presión tan grande que, bueno, en todo este periodo tuve cinco internaciones muy severas en unidad coronaria. Después de eso, bueno, les comentaba, tuvimos, se incendió el departamento, después de esa amenaza que me iban a quemar. ¿Tuviste un departamento donde vivías? Sí, donde yo vivía. ¿Pudiste determinar si fue...? No, no se pudo determinar nada. Es como decía esta señora que estaba antes acá. Cuando no se quiere determinar nada, no se determina nada. Nos tuvimos que rehacer de nuevo desde cero con mi familia. Y yo les quería mostrar algo porque es importante también. Yo no me dejé estar. Vos fijate que yo volví el 16 de marzo del año 2004. A mí la policía me llevó a Corrientes para que el fiscal resuelva y me identificara. Me identificó y me dijeron, bueno, váyase. ¿A dónde? Y vuelvo a hacer su casa. Me dejaron solo. Está bien, yo me fui por mis medios, pagué un pasaje y me volví. Mirá el día que yo le mando. Dos días después. Dos días después yo mando la misma nota esta la mandé al Registro Nacional de las Personas, al Ministro del Interior, a la Presidencia de la Nación y al Ministro de Justicia que era Gustavo Vélez. Ahora, si yo les digo que tuve tanta mala suerte que el único que me contestó fue gente del Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa con Gustavo Vélez? A los cinco o seis días se le ocurrirá un programa de televisión y decir este es Estiuso, listo, chau Gustavo Vélez. Con lo cual no tenía nadie que me ayudara. ¿Sabés qué? Te digo que si nos está mirando un director de cine como Campanella, por ejemplo, esto es para escribir un libro o hacer una película. Sobre el absurdo, te diría. El absurdo total de lo que es el Estado. Te voy a contar algo más del absurdo del Estado porque de eso tengo varios. En este momento no lo traje. En un momento del Registro Nacional de las Personas le digo a Miguel Fernández bueno, hagamos algo. Me dice, bueno, vamos a agregarte el apellido de tu mamá para diferenciarte del Orman. Entonces me hicieron un apellido compuesto. El de mi padre que yo tenía que es Pitari y Bellini que es el de mi mamá. ¿Qué pasa? A los pocos días esto cae en el absurdo total detienen a Jorge Bellini que era el dueño de Pinar de Rocha porque había matado a la mujer. Con lo cual yo me quería meter abajo tierra. Porque digo, ahora va a haber un buscado que es Bellini o sea, yo me agregan el apellido Bellini y caigo de vuelta con el problema ese. Posteriormente a eso me llaman del Registro Nacional de las Personas y me dicen, bueno, le vamos a mandar una carta donde vamos a explicar que usted no es la persona buscada. Una mujer que la voy a nombrar porque me hizo tanto daño que merece que la nombre. Se llama Patricia Marcet. Es una abogada del Registro Nacional de las Personas. Tan burda y tan poco interés puso en el problema que yo tenía que le mandó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a Migraciones a Interpol y a toda la Fuerza de Seguridad puso que Fernando Pablo Pítari con una T que era el documento que usaba Lorman no era la persona cuya captura estaba recomendada y que Fernando Pablo Pítari con dos T que soy yo era la persona que estaba buscada. Ah, es una cosa increíble. Cuando yo leí eso en mi casa te puedo asegurar que me quería tirar por el balcón. Bueno, te voy a hacer una pregunta delicada Fernando que tiene que ver con la impotencia, ¿no? En algún momento dijiste, mirá, me suicido. No sigo más adelante con esto. Un día me pasó. Te voy a contar qué día fue puntual. Porque te digo la verdad, te pusieron una mochila de 20 toneladas sobre la espalda. No, era de muchas más toneladas porque el inoperante Estado en vez de... Es como dijo esta señora que estaba acá, la mamá de Melina. El Estado te complica más la situación, no te ayuda. Y te voy a decir algo, se ve que sos una buena persona. Si hubiera sido otro tipo, te puedo asegurar que se toma... Sí, se va. Se va, ¿eh? Se transforma en un prófugo de verdad. Claro, tendría que haber hecho un prófugo. Te digo una cosa. Te digo la verdad. Yo que soy ávido televidente del canal de ustedes, me acuerdo que una vez hubo un programa que pasaron, que se podía cruzar a Paraguay por unos pasos. Caminaron, sí, que son ilegales. Te puedo asegurar que en unos momentos... Lo pensaste. ...dije, y si yo me fuera porque es insoportable vivir así. Claro. En segundo lugar, te voy a contar. Yo vivía a una cuadra del colegio Esquiu. Sí. El día que lo asesinan un domingo, asesinan a un chico que se llama Matías Baraganiolo. Sí. Yo estaba en mi casa y escucho que subía la policía por la calle Teodoro García, pero se ve que eran varios patrulleros. Yo me fui a la terraza, mi edificio tenía 20 pisos, y te juro que me puse a mirar porque dije, si me vienen a buscar, me tiro. ¿Vos pensaste que venían? Porque no aguantaba más. Y no, era que venían al colegio porque los chicos estaban cortando la calle porque habían matado a su amigo. O sea, mirá hasta dónde te llevan. Ahora, ¿cómo te enteraste de la detención de Lorman? ¿Qué te pasó? Y bueno, me pasó venir el cardiólogo el viernes, prendo el televisor y veo, detuvieron al prófugo que hace 14 años evade la justicia. Estaba el zócalo nada más. Dije, es Lorman. Cuando vi que era Lorman, me agarró miedo porque dije, ahora lo atrapan. Lo han atrapado, encima burdamente como dijiste vos, porque no lo atraparon, robando un banco millonario, lo atraparon robando a mano armada. Dije, ahora el problema va a empezar cuando lo traigan porque si se escapa vamos a vivir otro calvario. ¿Y recordás, Fernando, la última vez que te pasó algo? ¿Algún incidente, digo, al confundirte con el prof, con quien era prof en su momento? Bueno, en Palermo, el psiquiatra me mandaba a caminar porque me decía que tenía que despejarme un poco. Había un evento en la Untenis, empezaron a pedir los documentos, la orden de captura seguía por Lorman y por mí, porque vos viste cómo está. No dice, oh, Fernando Piteri que es damnificado. Me pidieron el número de documento, di el número de documento, me agarraron las policías, me tiraron al piso, me esposaron, me arrastraron, me apuntaban con una ametralladora. Claro, para ellos, habían detenido. Era el trofeo. Claro, aparte imagínate que ya ellos se hacían, cumplían con su trabajo, pero se hacían cada uno con 150 mil pesos en el bolsillo. Dólares en el bolsillo. 100 mil dólares había. Con lo cual, no solo me produjo eso, recién pude votar, me vivieron justificando los votos acá en este DNI, están los cuatro votos justificados, acá en el de abajo, están los cuatro votos justificados, la justicia nacional, el de abajo, es el DNI que está ahí, la justicia nacional electoral, o sea, tengo notas de Daniel Fernández que me decía, se retiene el documento de Fernando Piteri para justificar su voto entre la justicia nacional. O sea, ellos preferían justificarme todo y que yo no haga ningún reclamo. ¿Sabés lo que estaba pensando, Fernando? No sé, a mí porque me gusta hacer las compras, caminar por la calle, conversar con la gente, pero te imagino a vos saliendo de tu casa y queriendo ir a la verdulería, a la panadería, a la carnicería, a la heladería, con este gesto. ¿Caminabas? Claro. Es más, caminaba casi mirando para atrás. Bueno. Ni siquiera con ese gesto. Te estaba imaginando así. Después nos pusieron la custodia. Te estaba imaginando así. Gracias a que nos tocó buena gente con la custodia, nos protegieron todo el tiempo y estábamos tranquilos. En el año 2011, después de un programa de televisión, porque ni la justicia podía hacer que el Registro Nacional de las Personas cambiara mi documento, le ordena al Registro Nacional de las Personas en el año 2010 es que anule mi identificación, el número de DNI anterior, y me identifique nuevamente. Había pasado un año, estábamos en el año 2011, acá, acá, ya es el último documento que tengo que saqué. Yo no sé cómo no te fuiste del país, te soy sincero. ¿Y por qué no me podía ir, Ignacio? El tema es ese, que no podía salir del país. No, no, pero ¿cómo me iba a ir del país? Como un prófugo. Y si me agarraban, me mataban a la gente de inmigración. ¿Viste las películas de Jason Bourne? Sí, sí. Bueno, estoy pensando en esa película, que lo buscaban por todo el mundo y el tipo escapa desesperado. Yo te digo una cosa, ya no pienso en otras películas, pienso en la mía propia, porque en 14 años más de una película se hizo. Y más allá de la detención no te cambió en nada, el problema sigue. No, no me cambió en nada porque pasó lo siguiente, justificado por la Justicia Nacional Electoral. ¿Qué hace la justicia? Después que la policía, porque la policía tiene una división que se llama Custodias Especiales, ¿sabés lo que decían? Mirá, no les muestro, pero lo tengo acá. Decían que como no se había producido ningún hecho, o sea, gracias a Dios, como no me habían matado, pedían que me retiren la custodia. Entonces la jueza que entendía en el cargo, en el caso este, decía no, porque este hombre, o sea, se refería a que no podían hacer ese pedido, porque nosotros estamos en peligro. Ahora, cuando me dan el nuevo documento, ¿qué hace la justicia? Me saca la custodia. Entonces yo planteo, digo, pero escúchenme una cosa, la custodia, ¿a quién cuida? ¿A 10 hojitas que forman un librito que se llama DNI o a 3 personas indefensas? Sí. Porque ahora lo hemos comprobado y no lo comprobé yo, gracias a Dios, que lo capturaron en Portugal. En Portugal. Lorman, ¿estaba muerto o estaba prófugo? ¿A dónde estaba? Estaba prófugo. Entonces, en estos años, desde el 2011 hasta ahora, ¿qué hizo la justicia otra vez? Nos desamparó, nos dejó solos, nos dejó abandonados, y es como decías vos, y como dijo la mamá Melina, cuando vos no tenés medios, porque encima todo esto me lo tuve que costear yo, hasta el pasaporte, no me lo querían dar, porque ¿sabés lo que me dijo la asesora Daniel Fernández? A pesar de que yo tenía mi pasaporte, porque vos lo ves ahí que yo lo tenía, me dijo, tener pasaporte es un lujo, un lujo, le dije yo. Mirá, Fernando, en tu caso no. Sergio lo sabe, que está en tribunales, yo que recorro habitualmente también, acá si no tenés plata, tenés un 80% de perder, te la digo así, fácil, no tenés plata, ya empezás con un 80 abajo, y el 20% restante, que Dios te ayude, si encontraste un abogado, un abogado bueno, por ahí te tocó un fiscal, un juez, pero ya arrancás con el 80 abajo, arrancás con el 80 abajo. Además de eso, que arrancás con el 80 abajo, no podés entender, en la estructura del Estado y en el organigrama, cómo puede ser que la cabeza del Estado diga algo, el Ministro del Interior, y todos los que están abajo, hagan todo lo contrario. Ahora, me imagino que en estos 14 años, las veces que, no sé si por trabajo, tuviste que salir del país, no sé cuántas fueron, ¿te acordás cuántas? una vez sola salí. Y cuando te pasó eso, ya alcanzó. No, cuando me pasó eso, pude salir, porque ya había, fue en el año 2013, y ya tenía el documento, nuevo, con lo cual, tenía el número de documento nuevo, también en el pasaporte. Pero te pongo un ejemplo, para que te explico algo de eso, para poder salir, yo lo llamé al Director Nacional de Migraciones, a Martín Arias Duval, que siempre estuvo, la verdad, ayudándome, como el doctor Ricardo Eusebio Rodríguez, que fue el director anterior de Migraciones. Martín me dice, Fernando, mira, hagamos una cosa, vamos, andá a Seiza tranquilo, pero yo te voy a poner gente, para que te acompañe a hacer migraciones, porque tengo miedo que tengas un problema. Entonces llegué a Seiza, me estaban esperando, me hicieron migraciones, y cuando llegué a donde iba, me estaba esperando gente de la, o sea, de la Embajada de Argentina, para darme una mano. Ahora fíjate esto, asumió el nuevo gobierno, yo no tengo nada contra el nuevo gobierno, lo que tengo, es ganas de que me den una mano, en el sentido, en este sentido te lo voy a decir, no que me den una mano, que me regalen nada, ¿sabés lo que me llegó a decir? Una asesora, creo que es, que yo no la conozco, porque en realidad, las secretarias del ministro, del director nacional de Migraciones, yo las conozco, y ellas me conocen a mí. ¿Sabés lo que me dijeron? Que yo no tenía por qué tener el número, del director nacional de Migraciones, y además, usted que se cree, que es un ciudadano que tiene, quiere tener algún acomodo, acomodo, le dije yo, ¿cómo me está diciendo eso? Usted no sabe ni cuál es mi caso. Mirá, Fernando, para cerrar la nota, te voy a decir algo, que no significa que yo sea inteligente, pero sí considero que tengo bastante sentido común, y es lo que yo hubiera hecho con tu caso. Vos me traés esa carpeta, y todo este problema, y yo te digo, mirá, Fernando, vamos a hacer una cosa, yo te voy a cambiar el nombre, claro, te voy a poner otro nombre, otro apellido, no te ofendas, tiene que ver con la identidad de una persona, imagínense que a cualquiera, a ustedes, a nosotros, venga alguien y nos diga, mirá, te vamos a sacar tu nombre, tu apellido, que te puso tu papá y tu mamá. Pero en tu caso, un tipo piola hubiera dicho, mirá, no te llamás más, Fernando, Pablo, Pitarini, Vigini, te vas a llamar, Juan Fernández Rodríguez, no sé, vos lo hubieras aceptado, y se acabó el problema. Ay, Ignacio, sos tan inocente en lo que dijiste. ¿Eh? ¿Me ofrecieron? Y me ofrecieron, no, lo pedí. ¿Y? ¿Y? A usted no le corresponde. Ah, bueno, listo. Bueno, está. No, una persona como yo, conjuntamente con mi familia, no estamos dentro de lo que se llamaría un testigo protegido. Y yo le dije, sí, estamos, porque nosotros, si yo no me presentaba aquel 6 de marzo en migraciones, para salir a Uruguay, nunca se hubieran dado cuenta, yo tampoco, ni ellos, que había un delincuente que estaba usando mi nombre, porque ya el delincuente había salido del país con mi nombre. Con tu nombre. Ahora, yo te digo una cosa, mi familia y yo no entramos en el programa de testigos protegidos. Y los valijeros del gobierno anterior, entraron en el programa de testigos protegidos. O no entraron. Sí. No lo llevan, lo pasean, le ponen casas nuevas, casas cómodas. Entonces, volvemos al inicio, acá si no tenés dinero, si sos un ciudadano honesto, trabajador, y de a pie, nadie te da una mano. Es verdad. Además de eso, nosotros, con mi familia, pedimos cuando se nos incendió la casa, a ver si nos podían dar una propiedad del Estado. Olvidar. Te podés imaginar que si no me daban una nueva identidad para despegarme de este problema. Y además hay otra cosa, yo se los dije al principio, yo no perdí el DNI, con lo cual hay alguien en el Registro Nacional de las Personas, en todas las empresas, en todos los bancos, en todos lados, hay algún empleado infiel. Pero ahora ustedes fíjense la gravedad de esto. Un empleado infiel en el Registro Nacional de las Personas, que se dedicó a buscar uno por uno, uno por uno, hasta encontrar mi documento, habrá encontrado otros capas, encontró mi documento, y mi documento no tenía antecedentes. O sea, yo voy a reincidencias, y yo no tenía antecedentes. Entonces, esa persona evidentemente, le dio mis datos a alguien. Una identidad limpia, si se quiere, para que pueda salir del país. Exactamente. El director nacional de inmigraciones de Uruguay, ¿sabés lo que me dijo? ¿Sabe? A los cinco días, cuando yo me enteré, te cuento esto, para que vean, cómo tratan a un inocente, y cómo tratan a un criminal. A los cinco días, que este abogado yo les contaba, tipea mal, la llaman a mi esposa, me dicen lo que pasaba, me dicen, Fernando, estás involucrado en un secuestro extorsivo. Yo no lo podía creer. ¿Cómo? A los cinco minutos, vuelve a sonar el teléfono del hotel. Dice, Fernando, sí, habla el comisario Peña, que era el director de inmigraciones de Uruguay. Ya veo que se enteró, por qué está el problema con su documento. Con lo cual, date cuenta, que hasta me habían intervenido el teléfono en el hotel. Increíble. Increíble. O sea, esto es una historia que no termina, esto es una historia que yo quiero ver qué va a ser la justicia cuando, en el momento que lo traigan a Lorman, porque tuvieron mucho apuro en sacarnos la custodia. Nosotros seguimos desprotegidos con mi familia, no nos han pagado nada, no nos han ni siquiera devuelto los gastos de cuando fui a Corrientes, que me hicieron pagar el pasaje de ahí y de vuelta. Todos los daños que nos causaron, toda la medicación que yo tomo, toda la intranquilidad con la que uno vive, y toda la inseguridad que, en el marco de la propia inseguridad que se vive en el país, sería muy factible dos cosas. Hasta antes que lo agarraran a Lorman, yo pensaba seriamente, si a mí me matan, Lorman se apodera directamente de mi identidad. ¿Y ahora qué pasa? Lorman lo van a traer, cuando lo traigan para acá, ¿qué seguridad tengo yo que Lorman en la cárcel no se profugue? Porque él se profugó de las cárceles, él formaba parte de la banda del Gordo Valor, hay policía, en estos diarios que yo tengo acá, hay un montón de notas que hay 7, 8 policías presos porque lo dejaron escapar, entonces es interminable esto. Fernando, la verdad, increíble tu historia. Te agradecemos por compartirla, seguramente la vamos a seguir de cerca, a ver qué pasa ahora con Lorman detenido, y cómo va a seguir tu vida, lo vamos a seguir seguramente de cerca. El agradecido soy yo, y les quiero pedir, como ustedes deben tener contactos con los funcionarios de este gobierno, si le pueden decir que hay un ciudadano más que vengo a ser yo, que tiene muchos problemas, y que por favor alguien me dé una mano. Te voy a decir algo, Fernando, mucha gente está mirando el programa, seguramente algún funcionario lo debe estar viendo, o le van a contar, nunca faltan los que cuentan, muchas veces perdí el documento, me lo robaron, y alguna vez en mi cabeza estuvo la fantasía de que me podía pasar lo que te pasó a vos. Y creo que no me equivoqué. Lo que les puedo decir antes de ir a la pausa, es que lo que le pasó a Fernando me da mucha vergüenza ajena. Me da mucha vergüenza ajena. Y voy a usar un término tan popular, Argentina, qué país generoso. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.